Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 11 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid aún nos queda una hora por delante y os aseguro y os aviso que es la hora favorita de nuestros estómagos y de todos los golosos porque viene por delante cocina, vino, repostería pero todo ello va a ser a partir de este pequeño repaso informativo que vamos a hacer ahora mismo del día de hoy con toda la información de hoy jueves 2 de noviembre Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución fraudulenta de contenido audiovisual en España han sido detenidas 8 personas 3 de ellas en Valladolid acusadas de delitos de pertenencia a la organización criminal y contra la propiedad intelectual tras realizar registros en la capital vallesoletana en Alicante, Málaga y en Sevilla Ayer se celebró el día de todos los santos una jornada en la que los cementerios vallesoletanos tanto en la capital como en la provincia se llenaron de ciudadanos que quisieron recordar a sus seres queridos algo que también hicieron diferentes representantes de la Corporación Municipal de Valladolid que participaron en los actos institucionales en los cementerios municipales de El Carmen Las Contiendas y Puente Duero que fueron oficiados por el arzobispo de Valladolid Luis Arguello en el de El Carmen visitaron la sepultura de Daniel Prieto un fallecido en acto de servicio y el Panteón de las Personas Ilustres para finalizar con la visita y ofrenda floral al Monumento a la Memoria Histórica Precisamente en este último monumento el portavoz socialista Pedro Herrero explicó que invitaron a los otros grupos políticos a depositar juntos el ramo de rosas en memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo Una invitación que aceptaron el alcalde Jesús Julio Carnero además de los portavoces del PP Blanca Jiménez y Valladolid toma la palabra Rocío Anguita pero que no aceptó la de Vox Irene Carvajal Ante esta situación Herrero manifestó en sus redes sociales que la extrema derecha ha oído y que no son demócratas Carnero también aseguró ayer que como Valle Soletano le sonroja que Óscar Puente e Irache García participen en las negociaciones para lo que a su juicio es deshilachar España Es incomprensible e innecesario sentenció tras recordar que Valladolid ha sido uno de los grandes territorios en el aporte de la construcción de España En Arroyo de la Encomienda el grupo municipal Vecinos por Arroyo acusa al equipo de gobierno de ocultar información relevante en la gestión del contrato de privatización del ciclo del agua en el municipio Por ello pedirán en el pleno municipal de mañana información detallada, transparencia y divulgación pública sobre la denuncia presentada por Acuona la empresa concesionaria del ciclo de agua en Arroyo de la Encomienda La policía local de Valladolid requisó durante la noche previa al Día de Todos los Santos 68 botellas de alcohol 38 Tetrabrix de vino y 15 cervezas en un botellón de menores de edad de entre 13 y 17 años en el entorno de Las Moreras y La Rosaleda de Valladolid Los agentes interpusieron un total de 15 denuncias en la zona del botellón ilegal identificaron a dos menores y también avisaron al 112 para trasladar a otros dos al hospital Durante la noche de Halloween también realizaron tres actas por tenencia de arma blanca dos de ellas eran a menores de 15 años y 11 actas por tenencia de drogas y otra por portar un bate de béisbol La Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid con motivo del 25 aniversario en este 2023 del concurso provincial de pinchos ha publicado un libro que bajo el título Pinchos de oro en Valladolid cuenta la historia del certamen a lo largo de este último cuarto de siglo En el libro se plasma el nacimiento de la feria de día los pasos que se dieron para la creación del concurso nacional y posteriormente el mundial o cómo fue la llegada a Madrid Fusión Y precisamente desde hoy se pueden degustar los pinchos participantes en la 19 edición del concurso nacional de pinchos y tapas y el séptimo campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid que se desarrollarán durante los días 6, 7 y 8 de noviembre Y el 112 recibió ayer más de 325 llamadas hasta las 8 de la mañana y gestionó más de 200 incidencias relacionadas con la meteorología en toda la comunidad en su mayoría están relacionadas con las fuertes rachas de viento y hasta el momento no se han registrado víctimas Vamos a seguir hablando de este tiempo sobre todo durante la jornada de hoy con Marta Alarcón de la Agencia Estatal de Meteorología Buenos días Marta Muy buenos días En la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 15 grados en Valladolid de Medina del Campo y Tordesillas y tendremos aviso naranja por fuertes rachas de viento Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Marta Y respecto a la red de carreteras Hay un corte total en la carretera V a 541 a la altura del municipio de Becilla de Valdera y también está el carril derecho cerrado en la Nacional 601 a la altura del municipio de Boecillo Dinero cocinero enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuela Cocinero, cocinero aprobecia la oración que el futuro es muy oscuro que el futuro es muy oscuro Bueno pues es momento de mandiles de ponernos al frente de nuestras cocinas y el encargado de darnos todas las instrucciones es Jiménez muy buenos días Hola buenos días ¿qué tal Lidia? Muy bien ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues vamos a hacer una sepia con arroz en su tinta y con un poco de alioli para rematar ese arroz Ah muy bien muy bien muy rico también eso es hay grupos hay gente que es arroz sepia con arroz en su tinta solo y luego otro grupo otro equipo en el que añaden el alioli así que tenemos para ambos sí siempre viene bien con ese plato quien quiera que use la salsa muy rico bueno pues vamos a por los ingredientes pues vamos a por los ingredientes para cuatro comensales más o menos cuatro personas 500 gramos de arroz medio kilo de arroz una sepia media cebolla tres dientes de ajo aceite de oliva sal tinta de calamar un litro de caldo de pescado si tenemos y si no ya veremos qué hacemos pero un litro si tuviésemos un vaso de aceite de girasol y un huevo eso sería para hacer el alioli empezamos con el arroz sí ¿la sepia el tamaño más o menos? las sepias suelen tener es que no sé es raro pedir una sepia y media o por kilo suele ser por unidades la sepia suele pesar pues entre 500 y 700 gramos más o menos por ahí bueno una sepia normalita vamos ni muy pequeña ni tampoco una sepia grandona yo creo que sí porque bueno es con arroz y lleva un poquito de cebolla es todo no es igual que comerla sola una ración de sepia obviamente vale pues ya tenemos los ingredientes y cómo comenzamos con la elaboración entonces empezamos con la elaboración empezamos a picar las verduras picamos dos dientes de ajo muy finitos y picamos también la cebolla en brunoise en daditos muy finos o sea estamos pensando que no queremos encontrarnos la cebolla solo queremos la cebolla pues para dar jugosidad un poco al plato o sea que pequeña para no encontrársela el tropezón de cebolla vale cebolla más ajo la sepia le decimos al pescadero que nos la limpie y nos la corte si alguien la quiere cortar pues suena hacer daditos alrededor de un centímetro y medio por un centímetro y medio cuadros de de un centímetro y medio dos centímetros ah yo no sabía que te cortaban la sepia en la pescadería si si te la te la limpian y te la cortan ah yo pensé que solo la limpiaban no si la pides que te la cortes y que te vamos yo no hace mucho compré sepia y me no me la cortó pero me la ofreció me la ofreció ah bien bien mira está bien saberlo vale pues entonces disponemos de una sartén mediana grande si más si tirando a grande y echamos un poco de aceite de oliva para sofreír el ajo y la cebolla echamos el ajo un minutito dos como mucho que se dora y que no se queme y la cebolla y un poquito de sal para que sude y empezamos a a sofreír esos dos ingredientes nada al cabo de tres minutitos ya podemos echar la la sepia troceada y la ahogamos también otros tres minutitos que coja un poco de color que se quite el brillo de la humedad cuando se ha echado suele estar humedad en agua y después de esos dos minutos que haya perdido un poco de ese brillo de esa humedad y se haya secado se haya durado un poquito echamos el medio el medio kilo de arroz y lo nacaramos otro minutito o sea que se impregne el arroz de la de la grasa que se ha generado en la en la sartén pues el agua ha disfrutado la cebolla el aceite una pregunta la sepia la echamos sal antes de echarlo o con la sal que ya teníamos en la sartén de la cebolla no la vamos a echar un poco de sal pero pensando en el caldo la sepia no se suele salar yo cuando hago una ración de sepia no la salo ya suele venir pues no sé porque los calabales tampoco le salo y no salen sosos la verdad no salen la sepia nunca he salado la sepia y nunca me han dicho nunca han entrado en cocina diciendo está sosa la verdad es que tengo que confesar que nunca he sido yo la que cocinase la sepia y no me he enfrentado a ella cara a cara entonces bueno todo me lo estaba imaginando y mira ya sé que la próxima vez y primera no le voy a echar sal si es una ración yo no le echaría sal vale bueno tenemos nacarado el arroz ya ha cogido el color ese de al nacar al perra al color de perra y echamos el litro de caldo de pescado que si lo echamos caliente el caldito ese porque lo hemos hecho nosotros pues tarda menos y si no pues tardamos un poquito más hemos echado el agua y está el arroz ya básicamente está todo echamos uno o dos sobres estos que venden en el supermercado bueno también los venden por tarros de la de la cinta de calamar un sobrecito dos y lo removemos con el agua y salamos en este momento echamos un poco de sal probamos un poco el caldito y si nos gusta pues está y que se vaya haciendo a fuego fuego medio y se van 25 minutos como mucho 25 minutos de cocción 30 como mucho mucho vale hay que controlar que no se nos pase ni se nos peen ni nada depende de los útiles si es una sartén muy nueva pues no se va a pegar es más difícil si es algo ya más usado pues hay que estar un poco más pendiente de moverlo un poquito ya sabemos y mientras se está cociendo el arroz y se está cocinando la sepia preparamos un alioli casero no es el alioli original alguien diría es que el alioli no es como lo vas a hacer pues no porque si lo tuviésemos que hacer como aparecen en las primeras elaboraciones pues que es ajo y aceite en un mortero y poco a poco que vaya soltando el ajo el aceite hasta hacer una masa pero eso sería muchísimo tiempo además es muy fuerte luego hay que dosificarlo mucho porque el alioli en esa versión que es ajo y aceite y que se emulsionen con el movimiento aplastándolo con el mortero queda concentradísimo pica muchísimo en el alioli hay que dosificarlo en ese sentido hay que dosificarlo mucho yo creo que pocas elaboraciones así se hacen ya la verdad entonces lo que vamos a hacer es una maonesa como hacen todas las madres y todos los padres pero con ajo claro esa estamos más acostumbrados claro y es más fácil y estira más barato menos esfuerzo y bueno yo creo que también más más asumible para el paladar de cualquiera así que echamos el vaso de aceite de girasol en un en un vaso batidor lo vamos a hacer con una batidora echamos ese aceite en ese aceite echamos el huevo un poco de sal una pizquita de vinagre o de limón y un ajo un diente de ajo que nos ha sobrado en vez de echarle pelado se pela en vez de echarle entero le cortamos un poco para que trabaje menos la batidora vale pero vamos cortarle un poquito tampoco hace falta que le hagamos ni muy chiquitito ni entero en el aire con el cuchillo cuatro cachitos del diente y ya está simplemente para que no nos quede un cachito perdido por ahí porque no se ha licuado bien en este punto yo diría que no es complicado pero a la gente se le corta la maonesa entonces mi truco yo siempre lo hago igual es hemos echado el aceite el huevo la sal el vinagre y el ajo meto el brazo de la batidora hasta abajo sin encender la batidora y cuando está abajo si tiene dos velocidades con la más lenta lo mantengo abajo y empiezo a licuar activo la batidora y vemos que abajo empieza ya a ligarse y a hacerse espeso a medida que veamos que se va moviendo el líquido y va espesándose va ligándose vamos levantando despacio y vamos procurando que el aceite que queda arriba vaya bajando y se vaya se vaya unificando pues con con la textura de la maonesa en este caso con ajo alioli y despacito nada no se tardan ni cuatro minutos pero si empezar desde abajo y subir lentamente una vez que ya más o menos tiene la textura pues ya movemos lo suficiente para que la sal se mezcle y ese ajo quede bien picado y ya lo tenemos podríamos pasarlo ya a un recipiente a mayonesa y con un diente de ajo es suficiente para que digamos estos alioli no es mayonesa para un huevo yo creo que si es un diente mediano sí eso es a gusto si echas más ajo te queda más fuerte un poco más picante menos ajo y hay gente que podría decir va pues que a mí no me gusta mucho el alioli pero un ligero aroma pues puedes echar hasta incluso medio ajo para que le dé un poco de sabor los dientes a mí me parece ya un poco agresivo pero bueno es cuestión de gustos sí bueno hay gente que se come los ajos enteros como pipas o sea que bueno yo si está cocido el ajo si se ha hecho en aceite y está muy blandito también me lo pongo pero crudo no la verdad bueno ahora que ha pasado Halloween sí que pega mucho ese ajo crudo para comerse en salud ¿no? sí bueno pues mira lo podemos montar podemos un poco de perejil que no le he puesto los ingredientes pero si tenemos picamos un poquito ¿para la mayonesa o picarlo para echarlo luego encima? para echarlo encima para decorar lo que vamos a hacer es servir ese arroz negro con la sepia en un plato bueno el plato cada uno que quiera disponer pero yo lo pondría en uno pequeño hondo o sea que la que la hondura sea un espacio pequeño aunque luego el plato sea grande vale se llaman platos tipo casco no recuerdo el nombre de esos platos bueno cada uno la vajilla que tenga pero una vez que tenemos el arroz espolvoreamos ese perejil que le dé un poco de color y como más chulo queda a la hora de poner si queremos echarle ya el aviolio lo dejamos en un salsero que se seque cada uno pero se pueden poner si lo tenemos en un biberón o en una manguita unas puntas encima del arroz con ese color verdecito y ese sería el plato con la salsera al lado quien quiera echarse más y y esa sería la receta de hoy me acabas de de perder en el color verdecito donde de donde hemos sacado el verde perejil perdón ah vale 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 pensé que el alioli nos había salido verde digo ay dios mío que me falta un ingrediente vale 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 podríamos echar perejil y darle un color verde también bueno no es propio de él pero no sería nada por experimentar yo soy producta de orientación bueno hoy aquí lanzamos la idea claro antes del servicio siempre siempre se experimenta antes de dar servicio porque si experimentar experimentar luego no salen los experimentos y ser una comida bueno eso de antes del servicio queda muy profesional que tú eres muy profesional Manasés pero nosotros experimentos pues la familia que nos quiere tiene que probarlos hay que arriesgarse también es cierto que en el momento que una persona se convierte en el anfitrión y invita a alguien a cenar a su casa o algún familiar algún amigo se profesionaliza y da un pequeño servicio aunque sea doméstico pero al fin y al cabo eso sí es verdad a la gente él tiene que estar cocinando y preparando una mini mission class en fin eso es verdad eso es verdad hay que tomárselo con seriedad hay gente que no no trabaja en este mundo pero luego es muy profesional en su casa totalmente totalmente de acuerdo bueno cada uno vamos a dar los servicios pero tenemos más confianza en que los servicios de casa prueben nuestros experimentos sí claro ahí tenemos más libertad eso viene en el contrato de la familia es una cláusula firmada bueno y ya hemos servido el arroz hemos servido el alioli hemos decorado con ese perejil y está listo para comer ¿no? sí sería un plato bueno pues tanto para la comida como incluso bueno la gente es que es poco reacia a cenar arroz pero bueno si no es mucho los carbohidratos yo sé que cenaría un arroz con sepia hay gente un poco más a lo mejor es verdad que en pocas casas a lo mejor no lo sé ya estoy generalizando pero que el arroz como que es un plato más de comida pero luego vamos a lo mejor a un restaurante y un risotto nos entra para cenar sí pero es eso es cierta mitología un risotto sí que a la gente como que le suena más viable ¿no? para cenar pero yo lo tengo comprobado cuando se hace por ejemplo un día de diario que se hace un menú diario y hay arroz por la noche ese arroz no se consume tanto como en las comidas sí es verdad es verdad podemos ahí abrir un debate el porqué y oye que nos cuenten nos cuenten sus experiencias y esto sería plato único ¿verdad? ¿o no? es un plato fuerte que es un plato bastante contundente pero podría si lo tenemos que situar lo situamos en un primer plato se podría hacer un segundo plato podríamos hacer podemos plantear a partir de ahora si quieres pues recetas primero segundo hombre lo ideal sería primero segundo plato y postre cosa que a lo mejor nos alargamos demasiado pero mira el postre nosotros por la mañana los jueves a última hora llega Susana llega Susana y nos puede dar el postre entonces lo que podemos hacer es plantear nosotros el menú y allá la encargada del postre sí sí me parece me parece genial también pero bueno si damos platos individuales no hay ningún problema que luego ya que nuestros oyentes hagan sus combinaciones sí yo muchas veces me quedo con la cosa y digo ay hace falta un segundo pero bueno como a veces ponemos alguna guarnición y no vamos a liar a la gente por la radio que es escuchar lo que no es visual vuelves un poco loca la gente con mucha forma sí está bien está bien así porque sí todos nuestros oyentes han seguido como yo yo empiezo la sección de cocina con un folión blanco y lo termino con todo dibujado escritos ingredientes elaboraciones incluso me hago un dibujo de una sartén que lo he hecho hoy una flecha y pongo ajo cebolla todo lo que va dentro sí sí eso es lo suyo yo también hago para seguir para seguir esta sección y no perderme ningún paso bueno pues aquí tenemos esta sepia con arroz en su tinta que podemos cocinar hoy mismo porque la verdad es que los ingredientes están disponibles en cualquier supermercado en el que al que nos acerquemos hoy si andamos apurados con la comida y si no pues guardamos la receta para cualquier otro día que es muy fácil y muy rica pues sí a mí es un plato que me gusta suele gustar bastante y como la sepia no se consume mucho pues siempre llama un poco la atención por lo menos en casa sepia afuera siempre se escucha un poco más pero en casa se consume menos no es muy barata la sepia tampoco pero bueno excepciones se pueden hacer siempre claro que sí pues nada manases muchísimas gracias por esta receta de hoy y nos escuchamos el próximo jueves vale gracias a vosotros gracias un abrazo un abrazo chao vive radio en el 99.9 de tu sr en vive radio tienes una cita con roben cutsy de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive radio con roben cutsy donde vive tu música vive castilla y león en vive radio con iván álvarez de lunes a viernes desde las 2 y cuarto a las 3 de la tarde vive radio para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad el sector primario en castilla y león es el protagonista cada mañana en vive radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería y la ganadería para estar al día para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en vive radio en vive radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio vive radio Valladolid 99.9 vive la información con vive radio con vive radio valladolid con ilia de beca una cosa es el vino y otra cosa es el amor pero si juntas las dos nace el amor todo el vino muy buenos días Gonzalo buenos días Lidia buenos días a todos los oyentes de vive radio Valladolid un jueves más que se interesan por este mundo del vino hoy vamos a hablar Lidia oyentes de un récord anda un récord de qué tipo un récord que podría venir muy bien al sector vinícola te voy a dar una cifra mira que te gustan los juegos a ver es un 91,6 qué crees que significa esto Lidia venga va venga un porcentaje bueno podría ser un porcentaje te voy a hacer otra pista son 91,6 millones de euros ya suena mejor eso vale vale es lo que vamos a ganar nosotros casi casi si descubrimos algo de repente imagínate venga va mira te cuento os lo cuento a todos esta semana ha tenido lugar la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural que está liderada por el ministro de agricultura pesca y alimentación en funciones Luis Planas pues bien en esta cita han marcado un nuevo récord en la distribución de fondos públicos para diversas áreas del sector agrícola y ganadero y claro uno de los puntos más importantes del acuerdo ha sido la asignación de un importe significativo destinado al sector vinícola mediante un programa que se llama intervención sectorial del vino es un periodo que va desde el 2024 al 2027 Lidia adivinas de cuánto será la ayuda no no hace falta que me lo digas de 91,6 millones de euros correcto esta distribución representa una renovada apuesta del gobierno por fortalecer la industria del vino que es considerada una de las más relevantes en términos económicos y culturales que tiene nuestro país bueno pues sin duda una gran noticia para el sector vinícola ¿no? sí, sí, sí Lidia ya lo hemos ido contando en estas primeras 17 secciones que hemos hecho ya en Vive Radio Valladolid la campaña de vendimia bueno ha sido algo inferior al año pasado es verdad que no ha sido mucho mucho menos pero claro los costes de producción han crecido ahora el gasoil cuesta más ahora los fertilizantes cuestan más también los herbicidas y también la energía o el agua que aquellas viñas que se arriegan pues que han utilizado ¿no? y qué pasa que encima el precio de la uva no ha sido del todo bueno así que se ha juntado todo y muchos viticultores lo han pasado realmente mal bueno ojalá que esa pequeña ayuda que llegue a cada uno pues sirva para algo aunque por lo menos sea para respirar hablas de vendimia Gonzalo que ya ha concluido pero han salido datos esta semana de otro tipo de uva eso es hablamos de de la uva de mesa es decir de la que no tiene semillas pepitas o como lo quieras llamar vamos las que se pueden comer como si fuesen una fruta es verdad que el resto de uvas las que se utilizan para elaborar vino también se pueden comer pero estas las de mesa son por mucho más cómodas de comer y están más ricas es verdad ¿y dónde se producen estas uvas? pues mira se producen en Murcia es allí donde se produce el 85% de la cosecha nacional de la uva de mesa sin semillas en nuestro país también en zonas de Albacete y de Almería y los productores la han calificado este año como la vendimia normal con un volumen que ha rondado las 260.000 toneladas más o menos ¿de cuánto estaríamos hablando? bueno hablaríamos más o menos de unos beneficios que rondarán entre los 400 y los 450 millones de euros así que bueno no está nada mal el piquito que deja esa uva de mesa ¿y normalmente las podemos probar? a ver ¿tú en nochevieja comes las uvas para arrancar el año sí o no? sí como todo el mundo ¿no? yo no ¿tú no? no yo como menos las 12 no no porque no me da tiempo y tampoco me quiero atragantar vale bueno está bien no se puede empezar el año atragantándose y muriendo yo hace mucho tiempo que no las como por lo que sea pero bueno esa noche seguramente esas 12 uvas o menos que comas las vas a probar porque van a venir de Murcia y esas uvas dirás esas uvas que un día Gonzalo y yo hablamos en la radio de ellas bueno pues es que dicen los productores que más o menos el 80% de las uvas que llegan a las mesas españolas en nochevieja van a ser variedades que no tienen semillas o sea son de estas que estamos hablando bueno pues esta nochevieja nos acordaremos todos de ti vale bueno está bien está bien y esa noche también hay que tener lidia oyentes mucho cuidado con lo que se bebe hay que saber elegir muy bien la botella de vino porque claro son días de cenar con un buen vino pero sin pasarse eso es verdad por ejemplo en mi casa siempre que tenemos una celebración hay un vino de por medio y así que eso lo cumplimos a regatabla pero te estás adelantando mucho a la navidad sí pero bueno es que cuando te digo que hay que tener cuidado con no calentarse es porque se ha publicado esta semana el ranking de los vinos más caros del mundo y he flipado ¿ah sí? he flipado vamos a flipar todos venga a ver cuéntanos qué precios hay de los 10 vinos más caros del mundo el más barato tan solo cuesta 14.000 euros bueno no es mucho 14.000 euros por una botella el más caro eso sí roza los 49.000 euros es una auténtica barbaridad su nombre es difícil de pronunciar si no sabemos francés algo así como Domaine Legoire Moussin Grand Cru bueno ahí queda eso y se la bola en la borgoña francesa así que bueno el vino aunque cueste 49.000 euros que no es apto para todos los bolsillos está rico seguro Lidia tiene que estar muy rico muy rico y a mí que el infinito siempre se me ha hecho pequeño que ya estoy pensando en algo nuevo y olvidando lo anterior yo que estoy y ahora ya no que ni siquiera estando estoy presente que ayer estaba y hoy ya me voy que estoy cansado de tanto moverme y todo estaba aquí al alcance de mis manos esperando a que dejara de buscar por todos lados él me miraba a mí y yo miraba demasiado vamos a hacer un viaje Lidia oyentes nosotros estamos en Valladolid capital en la calle Los Astros en los estudios centrales de Viviaradio y vamos a coger el coche nos vamos a ir dirección a Cisternia y vamos a continuar vamos a pasar por Tudia de Duero por Sardón de Duero Quintanilla de Onésimo y antes de llegar a Peñafiel cuando ya llevemos unos 40 minutos en coche nos vamos a topar con Bodega Sarmentero es una de las bodegas que más están apostando por el no turismo en Valladolid y en Castilla y León y hoy Lidia nos apetecía charlar un poquito con la persona que está haciendo esto posible es María López buenos días María ¿quiénes sois Bodega Sarmentero? ¿quiénes sois? pues mira Bodega Sarmentero somos un un proyecto familiar muy chiquitito pero un poco guerrero que está formado por Amparo y Ángel que son mis padres Sergio que es mi pareja y yo bueno dice María muy buenas dice Gonzalo que apostáis por el enoturismo desde vuestra bodega y que también hacéis cosas cosas muy curiosas ¿no? Sí yo creo que ofrecemos cosas sobre todo diferentes desde lo que es una cata que quizás sea lo más común hasta eventos en verano que traemos conciertos monólogos teatro yo creo que cositas diferentes y bastante chulas siempre en torno al vino obviamente y a la gastronomía el amor por el vino y por el enoturismo tiene un futuro prometedor que lo notó nuestra protagonista María de Bodega Salmentero con la que estamos charlando cuando estuvo trabajando fuera de España estuvo en Estados Unidos cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia María y qué te has traído para España para Valladolid a ver yo siempre cuento con una experiencia bueno obviamente buenísima yo me fui para 18 meses que es lo que duraba el visado y me acabé de quedar tres años o sea que una experiencia tanto a nivel personal como profesional muy interesante allí el enoturismo bueno esto en la zona de Napavali que está en California al norte de San Francisco allí lo que es el enoturismo y el marketing pues explotaba muchísimo o sea cifras de barbaridad y y fue una experiencia muy enriquecedora luego yo cuando vine aquí sí que es verdad que quise no copiar porque no se puede copiar siempre hay que que traducirlo ¿no? intentar hacer algo pues parecido promocionar un poquito obviamente la bodega pero también al final acabas promocionando el entorno entonces me traje un poquito las ideas las ganas de hacer cosas nuevas háblanos María un poco de tus vinos ¿cómo son y qué características tienen? yo siempre digo que nuestros vinos te dicen de dónde vienen te dicen sobre nosotros sobre sobre nuestro clima una de las razones es porque bueno los elaboramos con fermentación natural es decir no le añadimos levaduras ni bacterias de laboratorio pero a mí me siempre me gusta decir eso ¿no? a fin en nuestro vino te cuento dónde te cuenta su propia historia y creo que es algo muy bonito o sea que probar algo en este caso un vino y que te diga Jolines pues es que este vino tiene unos matices por ejemplo más frescos más a a fruta roja que se dice pues porque fue una añada más fría pues a mí me parece una cosa muy bonita que te cuente su origen su historia entiendo María que todas las personas que ahora mismo no lo estén escuchando pueden ir a conoceros ¿verdad? sí por supuesto estamos muy cerquita de Valladolid escasos bueno 35 o 40 minutos dependiendo del tráfico y no hay ningún problema abrimos de lunes a sábado el único día que cerramos para las visitas y catas sería el domingo y siempre bajo reserva previa porque al final siendo una bodega tan pequeñita nosotros nos encargamos de llevar todas las áreas de la bodega entonces siempre pedimos que nos avisen pues para estar listos ¿no? por si un día estamos embotellando pues para organizarnos y poder atender a sus clientes que se puedan acercar a vernos sin ningún problema aquellos oyentes y clientes que vayan a veros ¿qué plan les sugieres María? ¿cómo sería una visita en Bodegas Armentero? pues mira yo para mí una de las cosas muy interesantes y muy chulas de hacer sería hacer acercarse a nuestra zona a Quintanilla y Herrida venir un poquito antes de la visita y bajarse a la playa fluvial del río Duero darse un paseo que está pues bueno pues súper tranquilo un camino muy cuidado la senda del Duero y luego ya subir hacia la bodega hacer una visita con nosotros que dura aproximadamente la más completa dura aproximadamente una hora y cuarta una hora y media que se acaban catando cuatro vinos con un maridaje por ejemplo de chocolates o de ibéricos y quesos y luego ya el saco un club estupendo para conocernos solo nuestros vinos pues es de dónde vienen de por qué este vino sabe así qué es lo que te cuenta pues conocerlo de primera mano vale vale me decía María estos días que organizan un montón de eventos en esta bodega Lidia y con esto ya terminamos María el próximo evento en bodega Sarmentero que no nos podemos perder cuál va a ser pues ya será para primavera la fiesta Thanos la fecha no está fijada del todo seguramente sea bueno lo venimos haciendo el último sábado de marzo pero todavía no está fijada del todo pero va a ser en primavera la presentación de las añadas jóvenes de nuestros vinos tinto tempranillo rosado y verdejo muy divertida traemos música picoteo vinos monólogos teatro un evento muy chulo bueno pues hay que ir Lidia sí 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 yo lo apunto ahora mismo en la agenda y cuando se acerque la fecha bueno pues te pegamos un telefonazo María y nos cuentas un poco cómo va a ser vale perfecto bueno pues un placer un abrazo y estamos en contacto María un abrazo grande muchas gracias María un placer gracias bueno pues hemos conocido Lidia una bodega más este caso de de la ribera del Duero es bodega Sarmentero hemos hablado con María López que es una de las personas que está apostando de verdad en Castilla y León y en Valladolid por el turismo por hacer cosas diferentes cosas chulas entonces bueno pues invitamos a todos los oyentes que estén escuchando esta sección que se acerquen a verla que entren a la página web que cotillen un poco y conozcan un poquito mejor esta bodega que tiene muy pero que es muy buena pinta que todo va a estar bien mamá me da miedo quedarme atrás quedarme ahí abajo con mi ansia grito no me sale de donde tú no vienes me agarro del pie cuando eché a volar me cogió el pelo y me dijo ya no te dejo seguir sin mí si no me quieres si no me quieres me escucho una voz como un ángel cansado me sentí grabón con el pecho quemado la voz abanada que tú me habías manchao me quise curar y tú me arrastrao me escucho una voz como un ángel cansado me sentí grabón con el pecho quemado la voz abanada que tú me habías manchao me quise curar y tú me arrastrao antes de irnos Lidia te tengo que hacer una nueva pregunta ya sabes que las preguntitas me gustan bastante sí, sí, lo sabemos ¿cuál crees que es el país que más vino produce de Europa? bueno, pues mira diría que está entre Italia y Francia pero no me la voy a jugar pues has hecho muy bien en no jugártela porque la pregunta tiene algo de trampa durante los últimos siete años Italia ha sido la región que más vino elaboraba de Europa pero 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 ya no lo es y ya estaría ahora lo es lo es Francia lo es Francia mira te voy a contar un poco en esta vendimia Francia se ha consolidado como el primer productor europeo de vinos se estima una producción más o menos de 45 millones de hectolitros lo que supone un aumento ojo del 2% con respecto al año pasado sí Francia ha tenido mejor cosecha que el año pasado y no ha sido el único país ¿y quién ha sido el otro? nuestros otros vecinos los portugueses también estamos rodeados sí, sí, sí en Portugal ojo la vendimia ha sido un 8,6% mejor que la de 2022 es curioso cuando aquí se han perdido en torno al 15% pese a todo España sigue siendo el tercer productor de vino más importante de Europa así que sí te he dicho que el primero es Francia que el tercero es España ya sabes cuál es el segundo ¿Italia? Italia exacto Italia por primera vez en siete años no es la región que más vino produce una que haya una conversecha del 12% ha hecho que pierda ese liderato tan codiciado así que bueno pues una pena por los italianos Lidia bueno pero muy bien por España sí España se estigue la tercera o sea que están contentos estamos medalla de bronce sí que sí que estamos bien jolí la semana que viene ya estaríamos en noviembre como estamos ahora hoy es el 2 de noviembre y en noviembre es el mes del no turismo anda y en Rivera del Duero van a organizar el sábado que viene no este sábado sino el sábado 11 una cosa super chula en un yacimiento arqueológico chuchuchuli chuchuchuli no voy a contaros más porque quiero que estén atentos al jueves que viene que daremos todos los detalles vale pues lo estaremos lo estaremos muchas gracias Gonzalo que viene Taylor es verdad que viene Taylor me voy a poder adiós 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 hasta el próximo jueves chao Bueno, pues son las 11 y 42 minutos y nos vamos a acercar en directo hasta la Cámara de Valladolid porque allí ha tenido lugar la presentación de la decimoctava edición de la campaña El Comercio da Vida a tu Ciudad por parte de la Cámara de Comercio y FECOSVA Allí está nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Muy buenos días, Alberto Muy buenos días, Lidia, ¿qué tal? Sí, se ha presentado hace un rato aquí en la Cámara de Comercio esta campaña del Comercio da Vida a la Ciudad una nueva campaña de promoción del comercio de proximidad y de los mercados municipales que empieza este próximo lunes hasta el 30 de noviembre Más de 200 establecimientos comerciales participan en esta campaña que pretende dar un importante impulso un importante empujón al comercio de Valladolid que a mi lado al presidente de la Federación de Comercio de Valladolid FECOSVA Jesús Herreras ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días, muy bien ¿Con qué novedades contará esta nueva edición del Comercio de Vida a la Ciudad? ¿Hay importantes premios y promociones para ayudar en ese comercio fomentar ese comercio local? Pues sí, es una campaña que llevamos haciéndola ya desde hace 18 años una campaña consolidada que va a comenzar el día 6 de este mes de noviembre hasta el día 30 y bueno, la campaña principalmente pretende fidelizar a nuestros clientes y dar visibilidad a ese comercio de proximidad como digo, va a ser del 6 al 30 de noviembre y lo que haremos es dar una papeleta a partir de 10 euros de compra no por cada 10 euros, sino a partir de los 10 euros de compra puesto que hay establecimientos de mucho tipo y establecimientos que a lo mejor su importe mínimo de compra pues sus artículos valen 20 o 30 euros y sería a partir de esa cantidad en la que se da una papeleta de 10 euros y esa papeleta pues tiene varios premios como digo, para fidelizar a ese cliente serían premios directos como una bolsa reciclable estupenda para ser más ecológicos desde luego, que ahora es lo que toca y luego también descuentos del 10% de descuento en la próxima compra en ese mismo establecimiento y luego también se van a sortear bueno, pueden aparecer premios directos de 20 euros para gastar también en el mismo establecimiento y luego vamos a hacer un sorteo de 5 tarjetas vamos, es la tarjeta de regalo de la Federación de Comercio de 200 euros para gastar en cualquier comercio de nuestra ciudad Medidas y análisis que fomentan ese comercio de proximidad en Valladolid ¿nos podría hacer eso? Una pequeña situación de cómo está ahora el comercio en la actualidad el comercio de proximidad de Valladolid y cómo de importante es esta campaña para que la gente se acerque al comercio local Pues como he dicho al principio es muy importante para el comercio de nuestra ciudad la campaña lleva el nombre como habéis dicho el comercio da vida a nuestra ciudad creo que ya con eso lo decimos todo y como he dicho al principio pues pretende fidelizar a nuestros clientes y sobre todo pues dar esa visibilidad al comercio que desde luego siempre nunca está de más y que son momentos desde luego difíciles porque bueno, pues los tiempos van cambiando tenemos el auge de internet al cual nosotros queremos que el comercio pues sea un complemento a esas nuevas formas de compra que van surgiendo y no se descuelgue de de esas ventas online a través de cursos a través de las páginas web de esa visibilidad que tiene que tener cada uno de los establecimientos aunque la venta online no sea su principal el negocio pero sí que sea un complemento y un escaparate y tiene que serlo porque el trato cercano al cliente es lo que nosotros promovemos y es lo que tiene que existir en el comercio pues es ayuda desde aquí al comercio local y nada, dar las gracias a Jesús y animar a todos los vallisoletanos a que compren al comercio de proximidad muchas gracias Alberto efectivamente pues apoyar ese comercio de proximidad que da vida a nuestra ciudad y nosotros seguimos aquí a las 11 y 46 minutos en Vive Valladolid Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez de lunes a viernes desde las 2 y 4 a 3 de la tarde Vive Radio para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes cada mañana Vive el Campo aquí en Vive Radio Valladolid 99.9 en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive radio vive Valladolid vive Valladolid con Lidia Veiga lo hemos dicho hace unos minutos y la encargada de nuestros postres lo sabemos y cada jueves lo comprobamos es Susana Martín muy buenos días Susana buenos días Lidia bueno para esta mañana yo creo que hay que endulzar la verdad pues yo creo que sí porque está lluviosa y venga vamos a darle un toquecito de azúcar genial genial bueno que vamos a cocinar hoy pues mira varios oyentes de nuestro programa de Vive Radio me han preguntado cómo es posible que aún no hayamos dado la receta del tocinillo de cielo que te voy a decir que es una de mis especialidades me sale muy rico ah bueno mira mira encima encima con especialidad la semana pasada fuimos a la especialidad de tu madre o al menos una de ellas y hoy te toca a ti exacto eso es así que bueno es un dulce muy conocido como sabes y si quieres pues comenzamos con la receta genial mira es muy sencillo o sea es que los ingredientes son básicos necesitamos 250 mililitros de agua y 250 gramos de azúcar eso va a ser nuestro almíbar que vamos a mezclar y pondremos a cocer a fuego lento durante 10 minutos lo mezclamos lo damos vueltas eso va a ser lo que te digo el almíbar de la receta con cuidadito que no se nos queme y todo eso ¿no? por supuesto a un fuego medio sí a fuego lento a fuego lento 10 minutos a fuego medio medio bajo 10 minutos removemos de vez en cuando y apagamos para que repose otros 5 minutos y vaya enfriando mientras tanto mezclamos 6 yemas de huevo solo la yema y vamos agregando lentamente el almíbar que ya hemos dejado enfriar previamente fíjate estos son los los elementos que vamos a utilizar yemas agua y azúcar vamos que eso lo tenemos en casa seguro sí exactamente una vez integrado lo llevamos a un molde por ejemplo un molde redondo se me ocurre previamente caramelizado vamos a ver al caramelizar el molde bueno pues hay que tener cuidado ya que quema muchísimo ya sabes que se echa agua y azúcar en menor proporción que el almíbar por eso enseguida se requema luego hay que fregar además el cazo rápidamente porque se solidifica el caramelo y es difícil de quitar así que mira vamos a decantarnos si os parece bien por el caramelo que ya venden en botes en las tiendas es realmente estupendo se vierte en el molde se da un poquito el molde se reparte bien por el fondo con movimientos de un lado a otro hasta que quede bien cubierto y ya tenemos nuestro caramelo hecho vale pues mira genial más fácil exactamente es fácil además queda perfecto se vuelca la mezcla que hemos hecho anteriormente del almíbar y las yemas y lo llevamos al ordo al horno previamente precalentado al baño maría como sabes el baño maría en la bandeja del horno se echa agua y cuando esté ya caliente ese agua dentro del horno que cubra un par de dedos de la base del molde y se introduce el molde a unos 180 grados por arriba y por abajo y se deja hasta que ya se va viendo como se va cuajando la superficie es fácil de ver se dejan más o menos pues unos 25 minutos no os de miedo dejarlo un poco más ya que es preferible para poder desmoldarlo mejor cuando enfríe mejor más que menos para que no se nos rompa pero bueno se va a abrir enseguida y si no pues abrimos el horno metemos un palillito y si sale limpio ya sabéis que el tocinillo está cuajado muy rico eso es cuando se enfría se desmolda con cuidado y se puede servir en triángulos y a menudo se acompaña con un poquito de nata montada como adorno simplemente porque para mí es excesivo la nata y el tocinillo es un poste muy dulce pero como habrás visto en algún restaurante lo suelen servir con un poquito de nata montada si como es verdad que un poco de adorno más que para comerlo todo juntos y no lo necesita desde luego y una vez que hemos terminado o sea que lo hemos desmoldado me imagino o cuando salga del horno habrá que dejar enfriar no sé si luego tenemos que esperar y esto hacerlo el día antes no 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 tiene porque se enfría se puede hacer en la misma mañana no hay problema se enfría relativamente rápido es un postre muy dulce como te digo yo recomiendo tomar un trozo más bien pequeño y repetir si es preciso porque llena bastante entonces no nos entre el ansia comamos mucho y no lo podamos acabar mejor poco a poco porque ya te digo que llena más o menos la receta que hemos dado para cuántas personas o cuántas raciones calculas que nos pueden salir pues como mínimo para ocho personas perfectamente ten en cuenta la idea también que yo he dicho en un molde redondo para agilizar el trabajo y que sea pero también se pueden hacer y quedamos fenomenal en moldes individuales pequeñitos muy chiquitines hay que encontrarles en donde les vendan claro unos moldes pequeñitos y luego se desmoldan también fenomenal y se ponen en una capsulita de esas blancas de bombón y quedan estupendo y es un bocado es un bocado que es que eso es directamente a la boca claro pero bueno si no se tienen esos moldes que son un poco especiales lo cierto es que en cualquier molde redondo o bien alargado incluso queda fenomenal hay que tener un poquito más de cuidado al desmoldarlo pero bueno sale muy bien si lo hacéis como os he indicado no hay problema en desmoldarlo el caramelo hace que el postre pues se desmolde perfectamente claro no se pebe a la base eso es y una y que hacemos con las claras uff pues las claras bueno las batimos a punto de nieve y las podemos incorporar a un montón de recetas un bizcocho genovés por ejemplo se me ocurre súper esgonjoso un merengue también si queréis un día pues damos alguna receta únicamente de claras porque da mucha pena tirarlas claro es que lo estaba yo pensando efectivamente y de hecho mira respecto a la historia del tocinillo esto ha llevado al hilo de lo que me dices de las claras pues la tradición sitúa este postre tan delicado en Jerez de la Frontera ya hace más de 500 años bueno de hecho en 1324 se crea en Jerez el convento de monjas del Espíritu Santo que creo que ya no existe y dado que en Jerez como sabes se hacía vino se clarificaba el mismo creo que en alguna ocasión nos lo he explicado se usaban las yemas las claras del huevo para clarificar el vino entonces las yemas eran donadas por los bodeleros de Jerez al convento y las hábiles religiosas inventaron este postre debiéndose el nombre del tocinillo de cielo bueno a la textura sabes que se mueve en el plato el tocinillo se mueve está como un flan ¿verdad? sí y el tocinillo de cielo por su origen religioso ¿verdad? del propio convento así mismo fíjate en hogares humildes ya en el siglo XX se usaban las yemas cuando había yemas para hacer los que llaman los andaluces que son tan graciosos el candie que es del término inglés candie huevo dulce y que los andaluces con un poquito de vino de Jerez y el huevo pues mira se lo daban a los niños como reconstituyente cuando tenían gripe o estaban así malitos claro hoy en día da vino a un niño pues bueno parece bueno que no se puede vaya que no está bien visto pero en esa época como reconstituyente cuando estaban malitos habían tenido algo de catarro de gripe tomaban el candie famoso en Andalucía fíjate que curioso no lo conocía yo el candie candie que viene como te digo del término inglés ya sabes que en Jerez había muchos ingleses candie huevo dulce actualmente fíjate el ayuntamiento de Jerez de la frontera ha estado haciendo los necesarios trámites para la concesión a este postre de una indicación geográfica protegida puesto que que se jactan de que el tocinillo pues pues se nació allí no obstante también en nuestra comunita autónoma en Villoldo Palencia hay un tocinillo de cielo famosísimo también que se vende allí en las reposterías del pueblo y está exquisito es verdad se puede comprar tanto en Palencia que creo que tienen un establecimiento pero si pasas por Villoldo según vas pues carretera saldaña por ejemplo hay que hacer una parada y también los amarguillos yo lo recomiendo desde aquí también bueno pues mira fenomenal entonces paramos en Villoldo que nos pilla más cerca y también lo tomamos si si hay que coger tocinillo de cielo y amarguillos y amarguillos me parece fenomenal ya tenemos el fin de semana completito para seguir invitados si si es verdad y mira podíamos mirar una ruta hacia el norte de Palencia montaña palentina una ruta dulce y hacemos esta esta parada que tengo que decir los domingos no abren o sea hay que ir el sábado fenomenal pues nada el sábado tenemos que acercarnos algún día claro exactamente pues Susana perdona si me permites ya que he hablado tanto de Jerez quiero mandar un fuerte abrazo a mi última y querida amiga Ruth Ruth Eras de Jerez de la Frontera porque ya que he hablado de Jerez pues no puedo evitar mandarla un saludo desde aquí que nos oye mediante el podcast claro claro que sí o viveradio.es puede escuchar también el directo díselo a Ruth que a través de viveradio.es hay opción de podcast y opción de directo el streaming y se puede escuchar en cualquier parte del mundo y es real porque con internet llegamos llegamos donde sí que me ha venido a la cabeza Susana que hablamos del tema de lo de las yemas y las claves con las yemas de Santa Teresa efectivamente también sí 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 pero yo recuerdo que os había dicho algo de lo de clarificar el vino pues de ahí vienen todos estos postres con yemas fíjate claro ese es el inicio es curioso que todas estas yemas iban para las monjas y ellas pues dijeron muy hábiles claro muy hábiles hicieron cosas pues muy ricas y las siguen haciendo es verdad es verdad así es es verdad hace poco aquí en Vive Valladolid hemos hablado hubo una feria en Valladolid de dulces conventos únicamente dulces de conventos de la provincia y de alrededor que vendían claro lo vendían las personas de la asociación porque ellas como monjas de clausura pues no salían pero muy importante también para al final es un apoyo económico para muchos conventos por supuesto y les sirve mucho y además que están buenísimos todos los dulces están buenísimos y hechos con mucho cariño claro que sí y de manera artesanal claro que sí pues sí pues muchísimas gracias Susana vamos a ver qué tal no sabes de tocinillo de cielo seguro que no sabe a cielo claro que sí pues que pases un dulce día igualmente Susana buen día igual adiós y a nosotros y a nosotros nos quedan 40 segundos para llegar a las 12 del mediodía en este Vive Valladolid en esta mañana de jueves mañana es viernes muchos planes por delante de cara al fin de semana así que os invitamos a que estéis muy atentos desde las 8 de la mañana en Vive Valladolid y os recuerdo nuestro número de whatsapp 626-3262-46 para participar en ese concurso de mañana para conseguir dos entradas para asistir al espectáculo Rock Horror Madrid Show en el Teatro Cervantes hasta mañana a las 8 cuídense y a vivir